¡Adiós, decida! ¿Cómo estás? ¡Oye, decida, mate! ¡Después de tanto tiempo, hija! Me chena con niños que me duele la prótesis. ¡La prótesis! ¡Sí, me duele! ¡Mi prótesis es nueva! ¡La mía no huele a penecillo! ¡Ay, pero qué te pasa! No te hueles, tengo... ¡Ay, tengo este pollo! No me saludes de la mano porque... ¡Ay, se me duele! ¡Las titis, hija! ¡Al titis! ¡La que está de mola, la titis! ¡Sí, está de mola! ¡Y si me abrigando porque los huesos, pues, hija! ¡Que te venga abrigando a mi vecina, por favor! ¡Por favor, ya! ¡Y ustedes también, hija, por favor! ¡Ustedes están abrigaditas! ¡Sí! ¡Porque los dos tenemos más intereses que ustedes! ¡Ah, por favor! ¡Sí, por favor! Si me fijas, picate bien acá porque la espalda te duele horrores por eres viejo. Sí, de verdad. Acá y con el diente, ¿no? Pregúntale... ¡Ah!